Por un lado, Durati, a Dios gracias, está libre de COVID. Hemos tenido una semana de sobresalto debido a la visita de una persona que resultó COVID positivo después de la ciudad de Formosa, que había tenido contacto con algunas personas de acá, que era sintomático. Pero, a Dios gracias, bueno, hubo los resultados que se hicieron aquí en el negativo, así que, bueno, todavía estamos libres del virus, no hemos tenido este año ningún tipo de problema en ese sentido, pero, bueno, con un trabajo de mucho control y también, de alguna manera, con un trabajo mancomunado con toda la comunidad que nos permite estar en estas situaciones mediológicas, pero no sin tener miedo, ¿no? Hay situaciones como el fin de semana, en el cual las temperaturas son más agradables y, bueno, muchos días. Estamos todos cansados de esta situación. La situación económica nos ayuda, realmente, en el sudoeste, hemos sufrido dos inundaciones muy, muy fuertes. Con esta pandemia, toda la actividad comercial, este, realmente, ha caído muchísimo. También la actividad agropecuaria. Y, lamentablemente, bueno, esto se nota, la sociedad está cansada y por ahí hay algunas irresponsabilidades. Hemos decidido, todo el foro de intendentes radicales, en realidad, hemos decidido acompañar esta medida y también firmar este acuerdo. No, sí, de alguna manera, irrespetuosamente, y siempre pensando en la provincia, en la sociedad chaqueña, marcarle algunos puntos al gobernador, ¿no? O sea, yo le decía en la reunión que tuvimos que, bueno, que no tengo la misma óptica a lo que él dice con respecto a la salud, con respecto a la seguridad. Nosotros vemos incontables, innumerables cantidades de problemas en las diferentes ciudades. Y en el caso específico de la mía, en Coronel Durati, con respecto al tema de la salud pública. Y también nos pasa exactamente lo mismo con la policía de la localidad, ¿no? Esta es una localidad con prácticamente 16.000 habitantes, 23 policías, de los cuales hay 6 con diversos problemas, enfermos, con algún tipo de vacaciones o alguna situación de esta. Tenemos prácticamente cerrado el pueblo. Tenemos un ingreso que está cubierto por la policía las 24 horas. Y, bueno, la realidad es que el físico no aguanta. Y, por otro lado, vemos que el gobernador nos incentiva y nos habla de una situación que, en realidad, yo por lo menos no la veo en la provincia, por lo menos seguramente no acá en Coronel Durati, con respecto a lo que él dice. Pero, de todos modos, decidimos acompañarlo. Sabemos que de esto salimos entre todos. Y, bueno, que la gente también hay que incorporar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, que los policías sean de cada localidad, lo mismo que los docentes, que haya un poco más de sentido de pertenencia en ese sentido también, para que haya mayores responsabilidades. Bueno, una serie de temas que, a Dios gracias, siempre lo podemos hablar con el gobernador, y ojalá que después de esta pandemia también podamos no solo colaborar, sino también avanzar.